No me lo esperaba porque realmente yo soy una mujer joven, no he tenido hijos, pero bueno, vamos a ver en qué para todo esto. Bienvenido, Mavis. Vi que había salido una paciente en tres rapiditos. Sí, sí, siéntese, por favor. ¿Cómo puede ayudarte? Me quiero operar. Pero tengo muchas dudas porque yo quiero algo muy natural. Lo justo. Entonces quería su recomendación, probarme algunos implantes y que usted me dijera lo mejor para mí. Ah, perfecto. Entonces, ya creo que tienes una figura hermosa, solo vamos a acentuarla. Y creo que absolutamente, podemos cuidarnos de eso y estoy feliz de hacerlo. Creo que es el momento. Ahora decidí hacerlo. Quiero verme diferente. No es que me incomode realmente mis senos, pero sí, siempre se puede perfeccionar. Siempre se puede ver más bonito. Y sé que ese va a ser el resultado y sé que voy a quedar hermoso. Y sé que es la izquierda. un poco más baja, ok, un poco más lleno, izquierda, ok, esta, derecha, ok, un poco más pequeña, que es izquierda. Porque la espalda izquierda es más grande, también está un poco bajo, pero podemos usar un muy pequeño lift llamado el superior crescent lift. La incisión de lift solo será en la superior areola, y va a fluir con el tiempo. Bueno, ¿qué te haces aquí hoy? No, ¿qué tú haces aquí? Bueno, yo trabajo aquí. No, 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 ahí es el laboratorio. Oye, pero tú estás en toda, bueno, ya te lo voy a decir, me voy a operar, yo te voy a operar con el mismo doctor que tú.